Chicos, que el Midas está saliendo de la agencia Chavales, ya sabéis lo que vamos a hacer en este vídeo Vamos a proteger a Midas Simplemente digo, código harta en la tienda de Fortnite Todo el mundo suscrito Porque si no te suscribes, Midas irá a tu casa Y te matará con el arma de tambor Chicos, se está viniendo muchísima gente No sé si voy a poder completar este reto solo Si veo que se me complica, llamaremos al grande de Franela Chicos, se está cayendo muchísima gente No tengo arma No me lo creo Vale, 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 tranquilidad, tranquilidad, chicos, tranquilidad Nos ponemos nerviosos Nos ponemos nerviosos, obviamente que nos ponemos nerviosos, chicos Anda que si nos ponemos nerviosos, es que aquí hay más gente Que Jintuskis, ¿vale? El primero, el primero se me resiste El primero se va a ir a casa El primero se va a casa Vale, pero creo que el segundo me va a matar Que Midas aún esté vivo, que es nuestro objetivo de hoy Protegerlo, vale, genial, perfecto Vamos a equiparnos un poco antes de ir a por el Midas Porque si no, nos revientan Vale, chicos, ahora mismo no sé dónde está la gente Vale, sí, sí sé dónde está Vale, muerta, vale, perfecto Me está dado lo mismo expectando Tres personas Vale, chicos, ¿dónde está Midas? ¿Dónde está Midas? Aquí hay una persona No, 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 amigo No, no, jamás Jamás Protegeré Siempre voy a proteger a Midas Vale, no Este ha matado a Midas Este ha matado a Midas No me lo creo, tío Chicos, creo que solo esto Se nos va a complicar bastante Así que vamos a llamar a Franela Vale, chicos Me he metido a una partida En solitario con Franela A ver si ahora se nos da mejor Vale, Franela Ven conmigo Que lo primero que vamos a hacer Es literalmente convertirnos en bots Vale, acá hay gente Cuidado Ahora voy para allí Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui Vale, Franela Casi te mato, literal Vale, muerto uno Perfecto Vale, Franela Tú estás vivo, ¿no? Vale, este eres tú Perfecto, Franela Ahora vamos a irnos a por el Midas Tenemos que coger muchos, muchos, muchos materiales Y vamos ahora mismo rápidamente a por el Midas Realmente nos hemos convertido para eso Para quien no sepa que somos nosotros realmente Vale, voy a abrir la puerta Tranquilo Vale, Franela ¿Dónde estás? ¿Y dónde está el Midas? Es muy importante picar los materiales Porque queremos que esté Hasta el final de la partida el Midas Vale, ¿Dónde está? ¿Dónde está el Midas? Vale, por aquí no está Es que suele estar por aquí, ¿eh? Suele estar por aquí No, no está por aquí F en el chat Vale, está aquí el Midas Perfecto, ya está, ya está Tranqui, tranqui, tranqui Ya está Chill, 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 chill Vale, Franela Vente que vamos a proteger al maldito Midas No sé lo que va a hacer Tampoco sé lo que va a pasar con este hombre Vale, sí, sí Que entre ahí Que entre Que entre porque de ahí no va a salir Tampoco podemos acercarnos mucho al Midas Porque es que si no ya sabes lo que pasa, ¿no, Franela? Sé lo que pasa, sé lo que pasa Que nos van al carajo Sí, sí Muy buenas tardes Soy Midas Trump Y aquí, Estados Unidos Es una nación muy unida Vale, vale, Franela Tírale, hay que tirarle para abajo Creo que el Midas tiene una ruta establecida, ¿eh? Creo que el Midas tiene una ruta establecida Vale, perfecto Si se mete ahí, genial Ah, cuidado Vale, 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 vale Perfecto, perfecto ¿Qué está haciendo? Me está disparando Midas Ayuda No, no lo mates, no lo mates Tranquilo Tranquilo, my friend Tranquilo, vale No, 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 no Midas, no ¡No! ¡Ha entrado otra vez a la casa! No sé a dónde va Creo que acabamos de alterar su ruta Vale, perfecto ¿Por qué hay ocho enemigos? Eh... What? Pues buena, Midas Hay siete putas personas en la partida ¿Qué vamos a hacer con esto? ¡Nada! Por favor, por favor, reanimarlo Reanimarlo, por favor Reanimarlo, reanimarlo Por favor, reanima a tu jefe ¡Reanima a tu jefe! ¿Han matado a Midas? Por favor, que no ¡No! Mato a Midas, mato a Midas Este hombre No, tío No, tío No! Vale, Franela Rápidamente nos convertimos Y vamos a buscar a Midas Vale, Franela Hay gente No te estás disparando Tenemos que ir rápidamente a Midas Perfecto Y protegerle, vale El Midas está aquí Perfecto, perfecto, perfecto Estará aquí, Franela Viene una por el Midas Espérate, me tengo que disfrazar Harto, me tengo que disfrazar No, no, yo voy a tirar granadas A mí me da igual Míralo, está súper rayado No sabes lo que hacer No, Midas No vayas por ahí ¿Qué estás haciendo? No te acerques mucho Porque si no te va a descubrir Vale, voy a cubrir también esto Cuidado, cuidado, cuidado Estamos en medio de la zona Así que chill Creo que el Midas muere por la tormenta No sé si es así o no es así Yo no tengo ni idea Eh, yo te diría que no Se ha subido ahí arriba Es el rey Ahora mismo automáticamente es el rey No te acerques mucho Porque nos va a descubrir Y está la gente Midas Vení guacho Vale, perfecto Viene, viene Por aquí no, Midas Por aquí no Vete para allá Vete para allá Vete para allá Cuidado Mejor que se caiga para abajo Y ya está La que se caiga Vale, perfecto A mí me viene bien Es la primera vez que veo a Midas Aquí abajo, literal Le voy a romper también esto Cuidado, cuidado Cuidado, vale Que no venga por aquí Venga Midas La única salida que tiene ahora mismo Es esta Perfecto Me parece genial Franera quiere proteger al maldito Midas Vale, vienen a por él Vienen a por él Vienen a por él Vienen a por él Sí, sí, sí Vienen a por él Vienen a por él 100% Vale, se está mirando No sé lo que está haciendo Franera Franera No sé a dónde va el Midas Tenemos que meterlo para adentro otra vez Lo voy a encerrar Lo encierro, lo encierro Tranqui, tranqui No Me ha descubierto el Midas Me ha descubierto el Midas Me ha descubierto el Midas Franera Franera, por favor Ocupate que me ha descubierto Vale, vale Soy inutil, soy inutil Hay gente, hay gente Hay gente de Franera Cuidado Vale, vale, vale Se ha metido aquí dentro Se ha metido aquí dentro Vale, la gente, la gente Franera Franera, Franera Reventa, reventa, reventa Vale, el Midas está aquí dentro ¿No se supone? Voy a enterrarle ¿Para qué no salga? Hay un tío, hay un tío, hay un tío Hay un tío Voy, 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 voy Que no mata al Midas Estoy a una bala harta Estoy a una bala Estoy a una bala Vale, ¿lo mataste? ¡Qué buena! Lo acabo de matar el Midas Creo Me tengo que curar, me tengo que curar Me tengo que curar Vale, vale Sabe, sabe el Midas que soy yo Este sabe que soy yo Este sabe que soy yo ¡Ah! Franera, eres inutil ¡No! Me han matado, tío Vale ¡Qué buena, Midas! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, 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 sí Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no me dispare otra vez el Midas Porque es que lo veo yo muy revoltoso Que se ha subido a una maldita construcción Y lo ha matado Vale Me acaban de matar, Franera Me acaban de matar Aquí están Midas, chicos Están Midas aquí No me digas eso, tío Vale, Franera Vente conmigo ya Vamos a disfrazarnos Y vamos a encontrar el maldito Midas ya Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Vale, además Además hay 100% gente Porque los estoy escuchando aquí Así que, Franera ¡Viene gente, viene gente! ¡No! Lo han matado, lo han matado Perfecto Derecha, Franera En el arbusto, hijo En el arbusto Te estoy reviviendo, te estoy reviviendo Y... Vale, me he cubierto rápidamente Vale, me estoy convirtiendo yo No, no, no Vamos a por el Midas Vamos a por el Midas Repito Vamos a proteger al Midas Este, es este Es este Oficialmente Oficialmente Vale, perfecto Tengo muchas cosas aquí Vale, genial Vale, hay que conseguir materiales Porque es que Ha cerrado la zona Y tenemos que sacarlo de la agencia 100% Vale, ¿Cómo lo hacemos, Arta? Vale, pillamos materiales Y le construimos un túnel Para el cual pueda ir hacia adelante O sea, sé que va a querer volver a la agencia Pero vamos Vamos a tener que construirle Un túnel enorme Hasta la zona 100% 100% Vale, Arta, está bajando Está bajando, está bajando Vale, voy a ponerle el muro Vale, obviamente Eso va a ir para acá Vale, perfecto Lo tenemos encerrado Franela Lo tenemos encerrado Ahora mismo Vale, Franela Farmea 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 Vale, hay gente detrás Hay gente detrás Franela 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 Vale, vale, muerto Perfecto Hay más gente ahí Hay más gente ahí Hay más gente ahí Ten cuidado, Arta El Midas, el Midas, el Midas Vamos a vestirnos rápido Para que no nos Corre, corre, corre No Vale, vale Corre, viste Y vamos a por el pavo Vamos a por el pavo urgentemente Que casi mata al Midas Vale, chicos Está aquí el Midas Campeamos con el Midas Campeamos En plan, que pase Que pase Que pase dentro Vale, está aquí Está aquí Está aquí, chicos Está aquí Está aquí el chico Cuidado Oficialmente protección al Midas Vale, muerto uno Muerto uno Muerto uno Está aquí arriba Está ahí arriba justo Está ahí arriba justo Vale, muerto Perfecto Muerto Qué buena Qué buena Franela Perfecto Misión asegurada Cuidado que hay Que hay minas de proximidad Vístete rápido Porque es que No, el Midas No sé dónde está el Midas Repito No sé dónde está el Midas Voy a volverlo a buscar Hay que volverlo a buscar Como sea harta Pero hay que encontrarlo Vamos a encontrar el Midas Que la zona viene ya Y tenemos que hacerle el túnel Lo voy a buscar Por donde más o menos Se habrá ido Se revive A ver si está donde se revive Vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Quiere volver Quiere volver dentro Tenemos que hacer que no vuelva Tenemos que hacer que no vuelva De ninguna forma Voy a hacerle túnel Para que vaya siguiendo hacia aquí Vale Seguramente se vaya a caer aquí Vale, vale, vale Salvadita Vale, perfecto Chicos Que el Midas Se está saliendo de la agencia Vale Oficialmente el Midas Acaba de salir de la agencia Vale, vale, vale Creo que no puede nadar Creo que es alérgico al agua O algo así Así que vamos a tener que construirle Un puente Muy grande Vale, chicos Ahora mismo No estamos vestidos Porque no se puede No se puede La agencia ahora mismo Si me he visto Me lo quita al instante La tormenta Hemos podido salvar al Midas Pero es que no sé Sigue en línea recta Todo el maldito rato No sé lo que está pasando No para O sea, no sé Quedan 7 personas en este punto Yo es que no entiendo Lo que pasa en el Fortnite Está dando vueltas No sé lo que le pasa Si está bugueado Si le pasa algo No lo entiendo Lo único que sé Es que si vienen enemigos Vamos a tener que Tomar la iniciativa nosotros Y pelearnos con los enemigos Antes que maten al Midas Básicamente ¿Ves al Midas? Sí, sí, está aquí Está debajo del puente Tranquilo que no lo vea Cuidado porque como nos ve Ahora mismo nos va a disparar Vale Eh, ¿ves? 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 Te lo he dicho Vale Sube, 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 sube Madre mía Madre mía la que me ha dado No sé cómo vamos a conseguir Que vaya zona Pero bueno Mientras que esté ahí Arta, tengo camas elásticas Y si hacemos una locura Me parece genial Dame las camas elásticas Dámelas, 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 dámelas Dámelas, dámelas Dámelas, dámelas ya Dámelas ya Que está disparando a otra gente parece Míralo No va por ahí al final, eh Vale, está viniendo el helicóptero, bro Está viniendo un maldito helicóptero Aquí está Miras Vale, lo voy a cerrar aquí Y para... Es que no puede salir Ahora mismo hay enemigos, Franera Hay oficialmente enemigos Le voy a encargar personalmente De que Miras no pueda salir aquí Vale, 25, 25 White, 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 white Está blanquísimo, está blanquísimo, bro Vale, vale, vale Muerto uno, muerto uno, Franera Nooo Se ha pirado el pavo Se ha pirado el pavo Se ha pirado el pavo En la azadera En la azadera Pues deletealo Intentalo deletear No, 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 no No lo vea, no lo vea Vaya, está ahora mismo en fin que ha frenesido No sé ni dónde está, hermano Aquí está el Midas Aquí está Sí, aquí Vale, está picándole No puede ser No puede ser No puede ser El Midas El Midas No, no, no El Midas no El Midas no, amigo El Midas no Viene más gente, viene más gente Viene más gente Cuidado, Harta Oh, no me tiró un bazooka Me ha tirado un bazooka Harta, ten cuidado Vale, se ha metido un bazookazo Soy buenísimo Chicos, quedan los dos últimos Mira Voy a hacerle una base enorme a Midas Y que la gente venga Y como la gente se meta aquí Con el Midas Automáticamente es que va a morir Necesito que el Midas Mata al último Ojo que está picando el Midas Le está picando el Midas, chicos No tengo más No tengo más No Chicos, oficialmente Hemos mamado